¡Hola amigos! ¡Estamos aquí en Minunagro con Freud! ¡Fuera! ¡En Matrix House! ¡Fuera! 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 Y así por que le voy a poner mi boca, me voy a seguir. Me tiran, me muerto, porque se chingó el riñón, me voy a dejar de llanta. Me tiran, me voy a dejar de llanta, porque se chica un dión, me pianta. No alejan, no matan, de aquí nadie se escapa de este morrillo loco. Qué pura bebida que se venga aquí, aquí en la fila, las que sin calzones tienen. Un día me hablan y otro día también me hablan. ¡Felicidades! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!